El Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Me voy, ya que el que me envió Y ninguno de ustedes me pregunta ¿A dónde vas? ¿Es que su corazón se ha llenado de tristeza Porque se le he dicho estas cosas? Sin embargo, es cierto lo que les digo Les conviene que me vaya Porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador En cambio, si me voy, yo se lo enviaré Y cuando Él venga Establecerá la culpabilidad del mundo En materia de pecado, de justicia Y de juicio De pecado, porque ellos no han creído en mí De justicia, porque me voy Al Padre y ya no me verán ustedes De juicio, porque el Príncipe De este mundo ya está Condenado Palabra del Señor, gloria y gloria a ti Señor Jesús Nos acercamos poco a poco Como decía el día De ayer, al acontecimiento De la ascensión de nuestro Señor Jesucristo Y una semana después La solemnidad de Pentecostés Y como pasa y va a pasar En todos estos evangelios Jesús es recurrente En manifestar la necesidad De que Él se vaya Un discurso que Nosotros podríamos llegar a entender Si lo vemos con ojos muy superficiales Como una actitud de Jesús Como de quien ya no quiere estar Con tales personas Una actitud de Jesús Como de quien ya no quiere estar En medio de nosotros Ya sea por hastio Por cansancio Por molestia Etcétera, etcétera Pero Jesús Ahora Aclara muy bien Para evitar Tantas Ideas equivocadas Tantas teorías locas De parte de sus discípulos Él le dice Es necesario Que yo me vaya Porque así Vendrá el Parácrito El Consolador El Espíritu Santo Es necesario Que yo me vaya ¿Por qué? Porque en primer lugar La presencia de Jesús Ya es leve Ya Él nos ha dejado Su presencia Precisamente En la Eucaristía Y además Él ha dicho Que donde dos o más Estén reunidos En su nombre Ahí estará Él también Espiritualmente Pero en la Eucaristía Encontramos a Jesús De una manera todavía Más certera Más profunda Y entonces Es ahí en donde Nosotros queridos hermanos Entendemos Por qué es necesario El Espíritu Santo Y que Jesús se vaya Porque Jesús Cuando vino a este mundo ¿Para qué vino? Vino Para tres cosas Esenciales La primera Y la más importante Obviamente Para redimirnos Esa es la misión Principal Que Jesús Tenía que Hacer E hizo Luego La segunda Es preparar A los discípulos Llamar Hacia sí A algunas personas Para prepararlos Para una misión especial ¿Y cuál es esa misión especial? Y aquí va La tercera El tercer motivo Por el cual Cristo vino al mundo El motivo de fundar La iglesia Para que sea propagadora Del mensaje De su mensaje Del mensaje De Jesucristo Y obviamente Jesús Ya había cumplido Para este momento Estas tres cosas Ya había muerto Y resucitado Como signo Y manifestación De esa salvación Él Ya había formado A lo largo De su ministerio público A los doce Que Obviamente Serán La piedra fundamental Teniendo a Pedro Como fundamento Principal De la estructura Y de la base De la iglesia La iglesia de Cristo Ellos mismos Como los doce Fundamentado Sobre la piedra Angular Que es Cristo Ya estaban Las tres finalidades Cumplidas Ya Jesús Ya no necesitaba Estar en medio De nosotros De una manera Tan, tan, tan Personal Ya podía irse Al cielo Ya la Eucaristía Se nos había dejado Para que su presencia Estuviera de una manera Real Tal vez no completa Pero si real En la Eucaristía Pues bien Ahora Era necesario Que Él se fuera Para que el Espíritu Santo Sirviera como motor Precisamente De la máquina De la iglesia Por decirlo De una manera Es necesario Que el Espíritu Santo Viniera Luego de que Jesús Cumpliera su función Para animar Para promover Y para avanzar Toda aquella tarea Misionera De la iglesia Y obviamente Esto Los discípulos Lo llegaron a comprender En el acontecimiento De Pentecostés Por eso Queridos hermanos Es necesario Que nosotros Entendamos Cuál es la dinámica Cuál es la función Que cada persona De la Santísima Trinidad Tiene En medio De nuestra vida Tiene en medio De la iglesia Dios Padre Como Creador Dios Hijo Como Redentor Y Dios Espíritu Santo Como Santificador Que es el tiempo Que ahora estamos viviendo Por eso Queridos hermanos Aprendamos A comprender Los movimientos De la Santísima Trinidad Aprendamos A aprovechar La gracia Que nos ha dejado Jesucristo En la figura Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo